Ven, es hora de adorar, ven, ven. Abre tu corazón a Él, ven, tal como estás y adora, ven, tal como estás ante tu Dios, ven. Ven, es hora de adorarle, ven, abre tu corazón a Él. Ven, tal como estás y adora, ven, tal como estás ante tu Dios, ven. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él. Ven, es hora de adorar. Ven, es hora de adorar. Ven, es hora de adorar. Ven, ven, abre tu corazón a Él. Ven, tal como estás y adora, ven, tal como estás ante tu Dios, ven. Ven, ven. Ven, ven. Amén. Entre tanta dificultad es tiempo de esperanza y alegría, y es precisamente ahora cuando el mundo más necesita este mensaje que nos trae el mismo Dios en este niño encarnado, este anuncio de paz, de amor y redención para los hombres. Seamos anunciadores para todos a la luz del Evangelio, a través de un testimonio vivo, con nuestra mirada, nuestras palabras, nuestros actos y nuestra propia vida. Porque la alegría es la seña de identidad del cristiano. Señor, te pedimos luz y esperanza para nuestros hermanos que sufren los efectos de la pandemia. Te pedimos la paz y la alegría para todos los que atraviesan momentos difíciles por el dolor y la angustia causados por la enfermedad. Que vean en ti la luz que necesitan sus vidas. Gracias. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Gracias. 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 Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. La ayuda segura en momentos de ambición. De eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Aunque rujan y se encesten las aguas, y ante su furia retiemblen los montes. Gracias. 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 Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, tu mal habrá de sobreveniente. Esta calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus años. Gracias. 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 Ahora, hermanos, así como estamos, en presencia del Señor, en adoración, encontrados ante Él, podemos ir haciendo de forma espontánea aquellas peticiones, aquellos nuevos, aquellas solicitudes que tenemos en nuestro corazón para traer aquí hoy Dios, pues para pedirles por todo aquello que necesitamos. Gracias. Yo te quiero pedir, Señor, por todos los enfermos, por los enfermos de esta pandemia, por los enfermos de tantos años, haciendo tantas personas, tantas familias en el mundo, pues por todas aquellas personas que están sufriendo, que no están sufriendo en su espíritu, pues para que encuentren en ti, Señor, esa roca a la que asiste, a la que agarraza, esa luz, esa luz, esa luz, que haga poder llegar a la antepista, entender que, cuando pasas todas las cosas, hicimos que ser para todos los enfermos. Estando lo mejor para todos y cada uno de los otros, que están viviendo, por todos los enfermos, lo damos a ver. Gracias. 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 ¿Sienes tan bien? Es sobre todo nosotros a mí. Ahora esté la video. Gracias. que nos ayude a seguir recibiendo los esfuerzos de la señora para el reino Jesucristo. Gracias. 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 Dear God. Vocês蛋es condenados. Cares de la febrera. Cnella una enfermedad fernada fernada. C studies. Bendito sea en el nombre de María, de Dios y de la Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Cristo murió, resucitó y de reyes el rey. Cristo murió, resucitó y de reyes el rey. Cristo murió, resucitó y de reyes el rey. Para pedir por afectos a las personas que sufren la pandemia y para pedir al Señor por el fin. Señor, sabemos que tú permaneces con nosotros ante las dificultades. No nos dejas solos, cuidas de nosotros y nunca nos abandona. Hoy te pedimos también por todos los que no creen en ti, para que te descubran, te conozcan y te amen, Señor. Que vean tu realidad, que nada puede si no es por tu divina misericordia. Que te pedimos, Señor, luz para el mundo. Un mundo que nada puede si no es contigo. Porque todo lo bueno, todo lo que tenemos, nos lo has oforgado tú. Que presentamos todas las vanidades, prepotencias, individualismos, soberbias, autosuficiencias que padecemos. Que no nos dejan ver que el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, son dones que provienen de Dios a través de su Espíritu Santo. Que nuestros proyectos, nuestros planes, son los planes de Dios. Ayúdanos a escuchar lo que tú quieres de nosotros. Que a través de la palabra, encontremos el camino de vida y esperanza que tanto necesitamos. Que sepamos desechar los egoísmos que nos están destruyendo porque nos apartan de ti. Señor, te pedimos que nos ayudes a seguir caminando de tu mano. Gracias. 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 la despedida de esta vigilia, de este rato de oración delante del Señor, cantándole a su Madre. De rodillas, Padre, inclinado en oración, como este día es para ti y lléname de amor. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu. Todo te lo entrego, lo que sueño y lo que soy, oh Madre mía, Madre de Dios, preséntalo al Señor. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu. De rodillas, madre, yo te veo sonreír, toda palabra, todo pensar, se pierde en tu amor. Ave María, ave María, la gracia plena, dominus tecum, benedicta tu. Benedicta tu. benedicta tu. Gracias por ver el video.